Un día Frank me pidió que me pasase por el bar. Dijo que tenía un trabajito para mí. Por supuesto me presenté. Tom, tenemos dos camiones cargados del mejor licor viniendo de Canadá. Sam fue al punto de entrega para recibirlos. Están en una vieja granja a las afueras de la ciudad. Y necesitamos traer el cargamento a la ciudad. Voy a mandar dos camiones. Pauli va en uno de ellos. Quiero que les acompañes y vigiles el desarrollo. Solo para asegurarnos de que todo va correctamente. Coge un coche de donde Ralphie y únete a Pauli en nuestro almacén. Pauli te dará algún arma cuando llegues a ti. De acuerdo Frank. Así que, ¿qué tienes para mí hoy Ralphie? ¡Oye! ¡Hola Tom! Tengo aquí una nueva máquina para ti. Tienes 65 caballos de potencia. Y si pisas a fondo pasarás los 120. Le pusieron una nueva ferradura, pero no es problema. ¡No! ¡Observa! ¡Observa! ¡Qué helo! ¡Eso es muy fácil! ¡Lleva a este coche o algo más viejo! ¡O que tú quieras! Gracias. 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 Eh, Tommy. Vamos a una granja de las afueras para recoger un par de cargamentos de buena bebida. Queríamos que vinieses por si hay problemas, pero debería ser muy fácil En realidad no tendrás que hacer nada, simplemente estar allí Los muchachos cargarán los camiones y regresaremos Sanja está allí, así que se beberá la mayor parte del cargamento antes de que lleguemos Yo conduciré Los polis han sido sobornados, así que no hay nada de lo que preocuparse Parece que me hubiese podido quedar en casa durmiendo Si yo me tengo que levantar, tú te tienes que levantar Vamos Vamos Esto es bien, calma total, el campo sin estrés Deberíamos hacer esto más a menudo Mejor por el día Creo que preferirías estar con Sara, la hija de Luigi, ¿verdad? Ese es tu turno de noche Corta ya, ¿qué sabes tú de eso? Lo mismo que sabe todo el mundo Rayos, incluso Luigi sabe que la estás persiguiendo Creo que no está muy molesto, salvaste su honra después de todo Apuesto que la robaste directamente Cállate, Pauli No sabía que estabas allí Vamos tú, estoy bromeando Es una buena chica Estáis hechos el uno para el otro No estoy tan seguro No puedo imaginarme de ningún modo llegando a casa y diciendo ¿Sabes qué, Sara? Hoy he tenido un día infernal Tuve que matar a diez personas No puedes hablar de cosas como esas en casa Si te gusta lo que te escriben en los periódicos y eres bueno con ella Ella ignorará esa basura Y está forrada Así que, ¿te parece normal esconder toda tu vida? No te preocupes tanto ¿Maldición? ¿Qué sucede? Sam debería estar esperándonos aquí, pero no está Huele mal Mira, esperaremos aquí con los camiones Ve a comprobar qué está pasando Gracias por la confianza Llévate estos juguetes contigo Tus amigos se han puesto enfermos ¿Quién eres tú? ¿Eres de la policía? Al señor Morello y al Sereid les gustaría presentaros sus respetos E informaros de que a partir de ahora Ellos se encargarán de vuestros asuntos de aquí ¡Ah! 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 ¡Gracias! 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 ¡Están todos muertos! ¿Qué? Los conductores de los camiones ahí atrás los han liquidado. ¿Qué? ¿Y qué hay de Sam? ¿Le viste? No, no le veo. Pero el granero estaba cerrado. Puede estar ahí dentro. No nos vamos a marchar sin él. Tenemos que volver y traerle. De acuerdo, volveremos. Pero tenemos que encontrar una palanca o algo así para forzar la puerta del granero. Ok, vamos. Chicos, quedaos aquí y vigilar los caminos. Eliminad a cualquiera que se acerque a menos de 100 minutos. Excepto a nosotros, por supuesto. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Tom, ¿qué te ha dicho? ¿Estás de una pieza? No, no, no. Supongo que solo estaba en el lugar de que me la abra. Voy a sentar. No tomaré un pedazo. De acuerdo, igual me iré a por el camino. Te llevaremos al medio. No conseguirás. Tom, espera aquí con él. Volveré a luz. Debo salir a miles. De luz pasada por tus espaldas. De seguro. De seguro. De perdón. De seguro. Ya viene con el punto. De seguro. De seguro. ¡Gracias! 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 ¿Qué dirás? ¡Esta es mi voz! ¡Sala aquí, ayúdame! ¡Jesús, ha sido una masacre! Menudo infierno de noche. Parece que querían eliminarnos por completo del panorama. ¿Sí? Bueno, eso no va a ser tan sencillo. ¿Está Sam mejor? Sí, está bien. Al menos no está peor de lo que estaba. De acuerdo, iré a por él. Tú quédate vigilando aquí. ¡Sam, soy yo, Pauli! Venga, nos vamos a casa. Vamos a ver un médico. No me siento muy bien. Debo estar encobando algo. Supongo, te goteo un poco la nariz. Sam, te pondré en la parte de atrás. Tom estará contigo por si acaso. De acuerdo. Tom, ve con él y vigila afuera. Una Thompson, por si la necesitas. La tengo. Pauli, parece que tenemos más compañía. Hay una Thompson y algo de munición ahí detrás. Colócate detrás de esas cajas y vigila. Dispara en cuanto se coloquen detrás. Asegúrate de que no nos sobrepasen. No nos sobrepasen. No nos sobrepasen. Mejor una Thompson. No nos sobrepasen. No nos sobrepasen. No nos sobrepasen. No nos sobrepasen. Es injusto. Um, por mas. ¡Suscríbete! 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 Aquí estamos. Tom, prepara a Sam. Iré a despertar al médico. Sam, ya estamos donde el médico Dios, eres tú, Poli ¿Qué haces aquí tan tarde? Buenas noches, doctor Lo siento, pero hemos tenido un accidente Y necesitamos su ayuda De acuerdo, ¿dónde está? Traedle dentro Vale Ese era nuestro médico, no hace preguntas Y Sam consigue una buena compañía ¿Estás seguro de que no es solo un carnicero desentrenado? Por supuesto que no Es el mejor médico de la ciudad Y también el mejor pagado Si te hieren, agradecerás que le tengamos para ayudarnos De acuerdo Espero que lo haga lo mejor que sepa con Sam Al menos todo se ha acabado Podríamos haber terminado todos mucho peor de como quedó Sam Cuando atrape a ese bastardo que nos traicionó Le arrancaré la cabeza Parece como si alguien estuviese ya harto de nosotros Seguro que sí No sé tú Pero yo me voy a tomar un trago Cuando el don descubra lo que ocurrió Se desatará el infierno Significa una guerra en toda regla Y eso no es bueno Desde luego que no De acuerdo Pues buenas noches, Tom Buenas noches Al menos mejores que hasta ahora ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!